En la sede del equipo, en Milton Keynes, Red Bull Racing, desveló su próximo desafío en la pista LRB20. Aquí una muestra del monoplaza con el que defenderán su título en la temporada próxima. Además, la esperada presentación contó con la presencia de destacados miembros del equipo, incluidos Max Verstappen y Sergio Pérez, quienes estuvieron presentes para dar a conocer al mundo, su nuevo competidor. Con una mirada reflexiva, Verstappen, ha expresado lo siguiente, se ve un poco diferente, creo que el equipo definitivamente ha avanzado mucho desde el año pasado, y creo que eso es muy positivo. Estas palabras, reflejan su optimismo respecto a las mejoras realizadas por el equipo, y su confianza en el progreso continuo de Red Bull Racing. Además el piloto holandés, reveló su entusiasmo por poner a prueba el rendimiento del RB20 en la pista. Max también ha expresado, estoy deseando llegar a Bahrein, empezar a probar y ver realmente de qué es capaz el coche. Esto es todo por este reportaje, sigue nuestras noticias en europacoche.com para más.